Hola a ver, soy María Louros y bienvenidos a un nuevo video Este video se trata del tag de las 20 canciones Y como nos llegamos a las 20 preguntas, voy a poner preguntas anónimas y preguntas de 3 La primera es, canción favorita Bueno, yo en realidad tengo muchas canciones favoritas Pero la que más me gusta, por decirlo así, es la de Beyoncé Mi canción favorita es de Hello Beyoncé Me encanta esta canción, la amo ¿Cuál me escuchas al levantar? Bueno, en realidad cuando me levanto siempre me está escuchando música Pero la que yo escucho siempre, que me gusta escuchar con mi hermano Es la de Micro TDAH que se llama Don't Get Out Me encanta esta canción, cada vez que me levanto la escucho porque es demasiado bella La otra es, canción que odia Bueno, la canción que yo odio y detesto con todo mi hermano La canción no la ves pero igual la odio, es horrible Es la de, yo le paro el taxi La de el taxi Así que ni siquiera sé de qué es la canción El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Yo, yo, yo le paro el taxi Yo, 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 yo le paro el taxi Pam La siguiente ¿Cuál la escuchas cuando estás triste o deprimida? Bueno La canción que escuchas cuando estás triste es la de Yo te extrañaré Es la de una canción cristiana, es de tercer cien de esta canción Es la que no, bueno La escucho y me pongo a llorar Demasiado Para el app Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía No me importa Siguiente canción Ay, no te di cuenta de ganas La canción que me pone feliz La canción que me pone feliz En realidad también hay muchas que dicen que me pone feliz Pero me gusta más la canción de Justin Bieber Que es la de Let me love La canción que me pone feliz La canción que me pone feliz Es la de Los Gorillaz Uf, 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 uf Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas Uf, 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 uf La siguiente canción que te recuerda a ti Y esa es la de Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para hacerte Reír una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo Con un beso Quemándome Canción que te recuerda a un momento especial Que me recuerda a un momento específico Fue una que estaba con una amiga mía Nos salimos del liceo Y empezamos a cantar esta canción de War de Rihanna Y no sé, como que nos volvimos luego Que entramos a otro mundo La canción que me ayuda a dormir Es la de Hello De Adelante No sé, me la sué Es linda pero me la sué Y la que falta, ¿verdad? Otra vez, ve, suéltala La canción cuya letra me esté perfectamente Es la de Despacito de Luis Ponte ¡Panda, DJ! Oh no, oh no Yo si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Igual Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Oh, despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga La verdad, ¿verdad? La canción que me hace bailar es la de Mi Gente de J Baldy y Willy Willy Te llevamos a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así La otra canción que me guste en secreto Tokio Go Está reaccionado Momento de, o sea, no me entiendo Y Si uete, si uete, sano shikoumi wo Bociono na oka ni te ka ellu non Kuwa le ta ka, wa le ta ya, kono sekaite Kimi kawar oh, na ni mo metane La canción que me identifica sensualmente La canción es la de 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 Es que el yo de arroyo que se llama la rebelión. Es un asalto. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. ¡Dice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! esta canción ya no he tenido otro video así que no sé, no se lo tienen, bye